Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública que pertenecen a la Delegación Cantonal en Pérez Celedón recibieron una charla sobre el cáncer de próstata. Importantísimo eso porque es un tema que es un mito en la sociedad masculina. Es algo que cuando se le habla a un masculino como que están tocando otro tema sobrenatural y en realidad los tiempos han cambiado. Tal vez nuestros abuelos, nuestros padres inclusive no sufrieron mucho esta enfermedad porque la alimentación era en otro tipo y en otros tiempos y ahora todo ha cambiado. Entonces eso está a la orden del día y como masculino pues tenemos que ir al día también con la medicina si queremos estar bien con nuestra salud. De cómo crece una próstata, cómo se desarrolla en diferentes etapas y tipo y inclusive cómo los exámenes también se hacen de diferentes formas para poder al final evaluar y decir si se puede hacer o no se puede hacer alguna cosa en beneficio del hombre de poder tal vez que no vaya a sufrir el cáncer de próstata a temprana edad. Dani Jiménez estuvo muy atento a la charla impartida por el médico Luis Fernando Guillén. Este oficial ya sabe lo que es enfrentar una enfermedad y recibir diagnósticos poco positivos. Siempre ha sido muy abierto y claro para hablar de estas temáticas. En particular a mí me llama mucho la atención saber sobre estos temas en mi condición, más en mi condición yo tengo 12 años de padecer de cáncer de sangre, leucemia y tengo que estar llevando cada seis meses un seguimiento del cáncer. Entonces es un tema que realmente no me asusta mucho, ¿verdad? Ya uno cuando uno ha pasado por un proceso de estos o cuando uno está dentro de un proceso de estos, ¿verdad? Uno sabe que lo más importante es estar informado, darse cuenta de cuáles son los métodos, ¿verdad? Que se pueden utilizar para llegar a descubrir un cáncer eventualmente, ¿verdad? Y la importancia de descubrirlos a tiempo porque eso representa el estar hoy vivos o no, ¿verdad? En mi caso yo recuerdo hace 12 años cuando a mí me detectaron el cáncer de sangre, yo recuerdo que el doctor, una de las cosas que nunca se me olvida fue que me dijera que me tenían que hacer el examen, un PCR en aquel entonces, ¿verdad? Para descubrir si yo tenía una célula que se llamaba célula filadelfia, que era la que permitía que yo tomara el tratamiento que tomo hoy, que gracias a Dios me lo da la caja. Había que hacer los exámenes, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el doctor me dijo, Don Dani, vea, la verdad es que a usted le quedan tres meses de vida, ¿verdad? Eso es el tiempo que a usted le queda de vida. Empecemos a tomar el medicamento y pongamos todo en las manos de Dios, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, este tipo de charlas acá en la delegación a mí me parecen fantásticas, yo tengo 10 años de estar acá en Pérez Celedón. El doctor encargado destacó la importancia de charlas como estas, lo valioso de una detección temprana y dejar de lado mitos que existen en torno a la próstata. Estos son temas que muchas veces se dan por acá, son temas preventivos, en este caso lo que es este cáncer de próstata, lo importante que es detectarlo a tiempo, oportunamente, y precisamente parte de la charla era un poco explicarle a los compañeros de qué trata el cáncer, cómo se puede detectar oportunamente, y lo importante, ¿verdad?, que es estar haciendo exámenes cada cierto tiempo como una medida, ¿verdad?, para estarlos detectando oportunamente para poder abordarlo. Casi todos los tipos de enfermedades, pero principalmente en cáncer, la detección oportuna es una gran diferencia, digamos, el tratamiento, el abordaje es totalmente distinto, pues obviamente el pronóstico es diferente, estamos hablando de dos escenarios totalmente distintos, cuando se identifica oportunamente, que ya cuando se identifica tardíamente, ¿verdad? Hay muchos mitos con respecto a la próstata, pues por una cuestión de masculinidad, de cultura, pero realmente, este, bueno, como lo viste ahorita en la charla, el examen, digamos, que se hace son exámenes muy simples, no son dolorosos, y algo tan simple que te va a hacer una diferencia entre que te detecten tempranamente un cáncer, este, por una cuestión tal vez cultural, realmente, pues no vale la pena, realmente, este, un tacto rectal, como lo viste, o sea, en la gran mayoría se puede detectar, no todos, pero sí por lo menos, este, puede dar una información importante, un antígeno prostático y exámenes complementarios. Esta charla se hace en el marco del mes de noviembre, cuando se conmemora la importancia de la salud en la población masculina. El talento humano, que es lo más importante para esta institución, y en este mes, pues, aprovechamos para concientizar, hacer un llamado a la población policial masculina de poder llevar sus controles. Eso es importante, todos anhelamos llegar a algún momento a jubilarnos, y si no tenemos las condiciones de salud, podríamos no llegar o llegar en condiciones, verdad, pues no las adecuadas o las que se espera. Entonces, esto es un tema de control médico, de chequeo, de estar constantemente, en esta delegación policial tenemos la hecha de contar con un doctor dentro de las instalaciones, verdad, y en todas las direcciones regionales tienen un doctor. Entonces, el ministerio se ha preocupado en tener tanto los doctores en atención médica, como nutricionistas, psicólogos. Además de la charla en torno al padecimiento de próstata, también recibieron información con un psicólogo de la Universidad Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!